colateral radial y del perdón, 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 recurrente recurrente porque directamente de la brachial van a venir las colaterales externa e interna y entre ambas se forma un círculo de un cómplice eso más para teoría porque para práctica la verdad que no se distingue de gran cosa sería una crueldad cruenta acá por ejemplo está el interocio el nervio no, no, no esta es la arteria radial esta que está acá esta es la arteria radial este de acá mira si no es la porción no, no, tampoco es nervio radial es muy chiquito para ser nervio radial no, este es nervio interoso nada más así se llama no está entre el hueso pero así lo llaman pues que es una de las ramas de arriba no, 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 no el nervio radial es otra cosa el nervio radial es posterior ¿verdad? el nervio cubital viene por acá por el canal de Gullón el nervio mediano es este que está acá que ya lo identificamos ¿verdad? pero este no es nervio radial por si acaso vamos a ver si interuces ya nada más ah, de acá de la vena bueno, esto es para la parte clínica ¿no? las venas son bastante inconstantes ustedes saben que acá se van a encontrar a la basílica y a la cepálica ya les había dicho B de bíceps B C B cefánica de deltoides de sedes ¿verdad? ahí está también toda la vida les preguntan no las arranquen pues porque es una pregunta que ya saben que fin es más ¿verdad? este nervio mediano ¿verdad? sí, nervio mediano todo más ya chicos que pasen un buen 15 días los veo al mar hasta que el minuto de años